El Comandante Nacional de la Policía negó que exista un manejo político en los destinos dentro de esa institución. El General Rodolfo Montero, Comandante Nacional de la Policía, desmintió las denuncias sobre destinos ilegales que presuntamente tendrían un manejo político dentro de esa institución. Queremos es que no solamente sea una sola persona quien maneje los destinos de la institución policial, de los efectivos de la policía. Es por eso que este año hemos manejado los seis generales, los destinos. Dicho informe surge por una carta enviada por un coronel al Comando Nacional donde cuestiona que no se toman en cuenta méritos de antigüedad para la designación de cargos y destinos. Seguramente ha habido alguna equivocación. Somos humanos, pero queremos transparentar de la mejor manera. No queremos que un comando general solamente sea manejado por una sola persona. No. Son seis generales. De acuerdo al Decreto Supremo 2547-7, quienes cumplen los primeros puestos en su promoción deben ocupar funciones en el nivel de cargo superior, comandos departamentales y unidades operativas con carácter nacional.